La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este viernes la Oficina del Español, donde ha defendido la importancia de potenciar la lengua española. Suponen la mayor apuesta que se ha hecho por parte de una Administración en los últimos años para defender, promover y potenciar nuestro idioma y nuestro legado histórico. Que los políticos que promueven la involución, el nacionalismo y la exclusión sean cada vez menos. Así lo ha puesto de manifiesto en la presentación oficial de esta oficina dirigida por Toni Cantó, que ha tenido lugar en el Círculo de Bellas Artes, donde el dirigente ha destacado el potencial enorme que tiene la Comunidad de Madrid en la promoción del español. Hay quienes ponen barreras al español limitando las libertades de los ciudadanos y empobreciéndolos. Bueno, en la Comunidad de Madrid estamos haciendo lo contrario. Con el tema, todos los acentos caben en Madrid, se pone en marcha esta oficina, que llevará como una de sus primeras actividades el Festival de la Hispanidad y que culminará el próximo 12 de octubre.